Contarte que este año, junto a los medios periodísticos locales y sumado a nosotros, la gente que está trabajando en el museo local, decidimos llevar adelante una muestra temporaria de la historia del deporte treslomense. ¿Esto qué implica? Nosotros ahora empezamos con la primera parte, que es la recolección, recolectar todos los materiales que nos puedan acercar, tanto de automovilismo, de fútbol, de boxeo, de basque, de tenis, de pelota, paleta, maratonistas, elementos que ellos tengan que se puedan mostrar en el museo, que se va a inaugurar en diciembre, el 13 de diciembre más precisamente, va a durar todo enero, todo febrero y seguramente parte de marzo, para que los chicos en el próximo ciclo lectivo puedan conocer la historia del deporte treslomense dentro de sus clases de educación física, con sus profesores de educación física, con los directivos de las instituciones. Ahora, como te decía, estamos en esa etapa y una vez que la gente se acerque, que nosotros veamos que son los elementos que nos acercan, poder hacer un análisis y poder llevarlos al museo y con la gente que entiende de esto, hacer un poquito la historia del deporte treslomense. Nosotros les solicitamos, les pedimos que lo acerquen al municipio de Treslomas, puede ser el área de deportes, puede ser el área de cultura, de 8 a 12, perdón, de 8 a 13, de lunes a viernes. Ahí la gente que trabaja con nosotros del museo le va a dar un orden de ingreso, va a dejar registro en los libros, va a preguntar sobre la historia de eso que acercan, de eso que se acerca, para que el día o los días de las muestras sepan todos de quién se trata, qué es lo que significa eso que acercan. Así que, bueno, aprovechamos esta oportunidad para todos aquellos que tengan la posibilidad de acercarnos a algo, que lo hagan, que sabemos que para ellos es un tesoro muy preciado, pero que nosotros lo vamos a cuidar de la misma manera que ellos lo hacen. Así que, por favor, a toda la comunidad, a vecinos cercanos a Treslomas, que por ahí tengan o sepan de alguna información donde nosotros podamos ir a buscar algo para esta primera muestra del deporte treslomense, bienvenido sea, los esperamos, llámenos por teléfono, se comunican por las redes sociales, pero estaría bueno que Treslomas tenga su reconocimiento en la parte deportiva a lo largo de toda la historia, reflejado en una muestra temporaria en el museo. Nosotros estuvimos conversando porque pasó por la oficina, cuando se enteró de esto, alguien referente del automovilismo, sabemos que hay más, entonces queremos tener un lugar para todo aquello que consigamos sobre ruedas, que puede ser un auto, una catanga, un karting, una moto, una bicicleta, queremos designar un lugar para eso. Hemos estado conversando con gente que se ha dedicado a la pelota paleta, que nos va a estar acercando a algo que fue un referente importantísimo, no solamente a nivel local, estamos hablando también referente a nivel regional, a nivel provincial, hasta a nivel nacional. Conversamos con un referente del motocross, que algo nos va a acercar. Esto recién arranca, entonces es muy nuevito y empezamos las conversaciones el fin de semana, ¿no? Conversamos también con los pioneros en la pesca deportiva y también quieren ser parte del museo y quieren colaborar con algo que refleje su actividad, sus inicios en el distrito, así que nos tiraron algunas ideas y iban a tratar de preparar algo. Queremos que los clubes se acerquen su historia a este museo. Queremos, hay una sala audiovisual, entonces estamos soñando y estamos proyectando que se pueda relatar el primer gol. queremos pasar imágenes de alguna carrera en los circuitos trelomenses, que por ahí hay que repasar la historia porque no fue siempre el mismo. La idea es llegar a cada rinconcito y a cada familia que sepa o que tenga algo de historia del deporte que nosotros no la conocemos, que sume para que toda la comunidad tenga la posibilidad de acercarse al museo, va a haber días y horarios donde va a estar abierto y que conozca realmente de dónde proviene tanto amor por el deporte, dónde fueron sus orígenes, dónde dieron sus comienzos a los deportistas. Sabemos que hay familias enteras, sabemos que hubo excelentes boxeadores, vamos a tratar de llegar a ellos, excelentes arqueros de fútbol, excelentes jugadores de fútbol, queremos llegar a ellos. Queremos realmente que esta muestra temporaria nos sirva a todos, a nosotros, a los más jóvenes, a conocer el inicio del deporte de trelomenses. Pero no nos queremos encasillar en un deporte determinado. Yo por ahí te nombré dos, te nombré tres, pero nada más lejos nuestro que encasillarnos en dos grandes deportes, como pasa en todas las ciudades, como puede ser el fútbol y puede ser el automovilismo. También te nombré pelota paleta, te nombré motocross, te nombré ciclismo, te nombré maratones, boxeo, la historia del tenis, tres lomenses es fantástica donde inició, la historia del basque. Hoy tenemos la suerte que el basque funciona en los CEF, en las clases de educación física, pero atrás de todo eso hay una historia en tres lomas, donde se inició el basque. Donde se inició el tenis, por ahí uno porque le gusta y siempre escucha lo más grande, que hoy la mayoría de los chicos que juegan tenis no saben dónde se inició el tenis, que fue en una escuela. Entonces a eso queremos llegar, a eso apuntamos. Y cuando digo a eso queremos llegar, digo medios periodísticos, dirección de deporte, municipalidad de tres lomas, el área de cultura y la gente que tanto hace por el museo. Esto no es un proyecto personalista ni individual. Acá se charla con mucha gente y ojalá, ojalá que podamos mantenerla en el tiempo. Que el año que viene, cuando estemos entrando a diciembre, podamos tener más cosas para mostrarle a la comunidad, sin distinción de edades, que todos puedan pasar. Por ahí hemos charlado con gente grande, casi 90 años, y nos han contado cosas que realmente te erizan la piel, porque vos decís, mirá las cosas que hacían para la práctica deportiva. Hoy, gracias a Dios, los tiempos han cambiado, son otras las condiciones desde lo que tiene relación con lo edilicio, que ha cambiado muchísimo. Y bueno, vamos a tratar de ir a buscar a todos los lugares algo que refleje la historia del deporte tres lomense. Gracias. 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 Gracias.